Aquí está, aquí ya están ustedes Y ella es la mamá Bueno, buenas noches Déjame regresar la cámara Buenas noches, estamos aquí en la panadería de Chelis Invitamos a toda la gente del pueblo de aquí de Jijic Que se unan a esta transmisión en vivo Para informarles, pues, del accidente que pasó ayer En el barrio de San Sebastián Hubo una persona que tuvo una descarga eléctrica Se llama él David Rochin Estrada La mayoría de la gente de aquí del pueblo lo conocen Conocen a su familia Y saben que ayer en la noche, en la fiesta De la celebración de San Sebastián Pues ocurrió este accidente Él estaba trabajando, estaba quemando el castillo Pero ahorita les va a platicar Su esposa, cómo estuvo este accidente Y pues más que nada que ellos están pidiendo su apoyo Y todo el grupo Estamos queriendo, pues, que la gente se una a esta causa Para apoyar a David Rochin Estrada Sí, ahí les voy a voltear la camarita Aquí está su esposa de él ¿Cómo te llamas? Diana Diana Platícanos, ¿qué pasó con David? Pues, este, ayer sufrió una descarga al momento de prender el castillo Este ahorita, pues, está con quemaduras de tercer grado Necesita, pues, varios estudios Necesita estar yendo cada tercer día al hospital A curaciones Y pues, este, ahora sí Requerimos el apoyo de todos ustedes para solventar los gastos Para solventar Son gastos, gastos muy fuertes Sí En este tipo de accidentes Y, este, él ocupa un electrocardiograma Y estudios de, pues, de los órganos internos ¿Verdad? Sí Por las quemaduras Sí Y, este, bueno Aquí está su mamá también Que solicita el apoyo Y, pues, más que nada A toda la gente Aquí están las chicas Muchachas Voltien Ay, Mayda No quieren salir en la cámara Pero ya salieron Sin querer queriendo Sin querer queriendo Pero miren, bueno Hay mucha gente que ya se está sumando A esta A esta Causa Esta buena causa Que se va a realizar Una Rifa Y tenemos por lo pronto Ahorita Una botella De Centenario Plata Una aplicación de pestañas Una charola Con 15 tartas De Chico Pie Un pedicure Y donaron 12 alcancías De 15 centímetros Sin pintar Este Esperemos que la gente Nos apoye Que se sumen más Premios Para Ayudar a esta familia Que Lamentablemente Está pasando Por este momento Tan difícil Yo sé que Todos Estamos Necesitando En cuestión de que Ahorita hay muchas Quermeses Pero este es Pero este es una Un accidente Que Pues Ahora sí que Nadie lo esperaba No fue Él no fue Contratado En este evento Este evento Que se hace Cada año En el barrio De San Sebastián Él Estaba Él donó Este castillo Él y su familia El año pasado Tomaron la decisión De donar este castillo Para que Se hiciera posible Este evento más bonito Ya saben Con castillo Y todo Pero lamentablemente La lluvia Fue O sea Se presentaron Cosas que Pues No esperaba Verdad Que Que pasaran Y a la hora De prender El castillo Él Alcanzó Un El cable De alta tensión Entonces La quemadura El rayo Le entró Por las manos Por una mano O por las dos manos Por una mano Y Le salió Por las extremidades De los pies Entonces Y por la otra mano ¿Verdad? Entonces Es una bendición Que Él No haya pasado Este Que no haya Pasado lo peor Pues Si Él vivió Para contarlo Y ahorita Pues Están Necesitando Necesitando De De su apoyo Para eso Estamos organizando Esta rifa En unos En unos Momentitos más Vamos a subir Los números Van a ser Que Por lo pronto 300 números Y Ya conforme Se vayan vendiendo Podemos ir aumentando Este Aquí está la familia Quien va a estar Apoyando Para Para vender Estos números Y pues Agradecer a toda la gente Que siempre apoya O Juanis Covarrubias Este Está donando Un topper Muchas gracias Juanis Nos ponemos de acuerdo A ver si pasamos Allá a tu casa O me lo haces llegar Aquí a la panadería Y ya saben Que aquí en la panadería De Chelis Este Es el punto Para Del grupo Y de la gente Que necesite Este apoyo Para Para Transmitir Para apoyar Con Con video Con lo que se necesite Para alguna rifa O alguna venta de comida Pues Estamos para apoyar Este Aquí los dejo Con Otra vez Con la esposa De este muchacho De David Si quieres Este Decir Algo Lo último Y No pues Pedirles pues Su apoyo Y agradecer Este a todos Los que han preguntado Por él Este se encuentra Estable Este Nada más Pues necesita Estable pero delicado Pero delicado Si Este está ahorita Con sus dolores Muy fuertes Necesita sus medicinas Para controlar Esos dolores Sus quemaduras Sus quemaduras Son de tercer grado Y pues Si es algo Delicado Si ¿Quiere decir algo Señora? No A ver Aquí está Chelly Buenas noches A todos Este Pues Como saben Lo que pasó Anoche La verdad Este Les pido De corazón Eh Ay no No puedo hablar Pero me tocó Verlo Y la verdad Si está Delicado Sus quemaduras Son de tercer grado Este Por favor Sé que Todos Tenemos Gastos Todos estamos Necesitados Y Les pedimos De corazón Su apoyo Muchas gracias Bueno Pues Aquí Es lo que Se Se dice Ah Permíteme Por favor Si Buenas noches Pues Yo En cuestión De todo esto Nada más Para invitar A mis Familiares Mis compañeros De que Ahora si Que nos llevó A nosotros La necesidad De todo esto Ojalá Nos puedan apoyar Y este Ahí estamos O sea pues Estamos para apoyar También nosotros Cuando tenemos Algo así Que tenemos que Apoyar Para alguien El grupo Siempre ha contado Con nosotros Y siempre Hemos estado Ahí para todos Es como es Esto pues Somos un pueblo Unido Y ojalá Que todo Siga igual Así Y pues Ya con esto Yo Es la segunda Vez que A la vez Que también Tuvo mi hermano El accidente También Me apoyó Mucho La gente Y Como me apoyó Mucho La gente Le respondía A la demás Gente Y pues Ahora también Ahora este Estoy dispuesto Para cualquier Persona También Que Me apoye En el futuro Pues Claro que si Por eso Somos pueblo Y Apoyarnos Y pues Así es la vida Les encargo Camaradas Amigos míos Todos los que Vean esta tradición Que Es chino malo Esta vez Pues Desgraciadamente Nos tocó a nosotros Primero Dios Y todo va a estar bien Muchas gracias A todos Bueno Aquí están Sus familiares De David Rochin Estrada Este muchacho Que ayer En el barrio De San Sebastián Estuvo De la manera Más Amable Queriendo Compartir Con toda Su gente Este Castillo Él Él lo donó Él y su familia Quisieron Que hubiera Este Este castillo Pues ahí En el barrio Para que se hiciera Más Todavía más Bonita la fiesta De por sí Este Es un Una tradición De aquí del pueblo Y lamentablemente Pues no contaban Con Con la lluvia Con todas las cosas Que lamentablemente Pasaron ayer El aire O sea No se prestó Para nada Pues En este momento Y fue cuando sucedió El El accidente Pues más que nada Agradecer Y pedir a toda la gente Su apoyo Ya saben que siempre Estamos aquí Para apoyar Este Los invitamos A que nos apoyen Con un número De rifa Esta rifa Va a costar 50 pesos El número Tenemos ya varios Premios Si alguien Quiere donar Algún premio Muchísimas gracias Se los agradece Siempre a la familia Y ya saben Que aquí en la Panadería de Chelis Ocampo 149 Nos pueden traer La donación De algún premio Si alguien Quiere contactar A su esposa Para alguna donación Directamente Sería con ella Y yo les estaría Pasando su número De teléfono Si O con Chelly También Este Podrían contactarse Para cualquier cosa ¿Sale? Y pues Muchas gracias A toda la gente Que se conectó Que escuchó La transmisión Vienen más cosas Eh Posiblemente Una venta de comida Aún no sabemos La fecha Y el lugar Pero estaremos También Ya Publicando O confirmando La fecha Y el lugar Bueno pues Muchas gracias Gracias chicas ¿Quieren decir algo? Nada Bueno Gracias a toda la gente Y esperamos el apoyo De las personas Que quieran participar Este Pues se les agradece De corazón Y pues Arriba Jijí Somos pueblo Pueblo unido Y Las buenas y las malas Siempre debemos estar Unidos todos Eso sí Somos un pueblo grande Y sabemos salir adelante Muchas gracias Chely Todo bien Muchas gracias Gracias Bueno Pues nos despedimos Nos despedimos De ustedes Y esperando su apoyo Mañana O en un ratito más Estaremos publicando La fotografía Del muchacho Para que lo ubiquen Este Quien es el David Rochin Estrada Y los premios Y los números De rifa Muchas gracias A toda la gente Gracias Gracias Gracias.